Bien, en primer lugar comunicaros que se va a convocar el Consejo Municipal de Deportes para el próximo viernes día 30 de octubre en la Casa de la Cultura a las 20 horas. Todo esto va englobado dentro de lo que es el proceso que iniciamos de participación ciudadana a nivel deportivo. Lo que estamos cumpliendo es estrictamente lo que dice el reglamento de participación ciudadana. Nos correspondía convocar este Consejo Municipal de Deportes durante este mes y lo que hemos hecho ha sido convocarlo. En principio, el orden del día va a ser lectura y aprobación del acta anterior, dar cuenta a los miembros del Consejo Municipal del Estado, en el cual se encuentran las obras del plan llamado E, el plan que hizo el Gobierno a nivel nacional. Y el tercer punto del orden del día es dar de cuenta también a lo que es el Consejo de cómo se encuentran los proyectos deportivos que están incluidos dentro del plan de inversión de la Generalidad. El cuarto punto del orden del día será ruegos y preguntas. Esto se llevará a cabo, repito, el próximo viernes día 30 en la Casa de la Cultura. Pasamos al siguiente, ¿no? Bien, vamos a ver, de todos he sabido que estamos inmersos en un proceso de lo que es recolección del producto de nuestras viñas, la uva, y, bueno, con motivo de este proceso, la Policía Local todos los años realiza el servicio de guardería rural. Este servicio se implanta todos los años con el fin de evitar robos de fruta en nuestros campos. Un año más lo que vamos a hacer es implantarlo. Este servicio consiste en destinar patrullas de policía local en las horas en las cuales hay menos riesgo de robo, que son las horas en las que, en principio, bueno, pues los agricultores no suelen estar en sus parcelas trabajándolas, ¿no? Normalmente, cuando no suelen asistir es por las tardes y por las noches. Este año, debido al buen resultado que obtuvimos el año anterior, en el cual influyeron los delitos por robo en estas fechas, la Policía Local, bueno, va a incrementar en la medida de lo posible los servicios. Se destinó, se incrementó, digamos, un poquito lo que es la partida para este tema. Con el consiguiente gasto económico, bueno, pues que eso significa para el consistorio, ¿no? Para todo esto se hace, pues para dotar de mayor seguridad a nuestras zonas rurales. El periodo de vigilancia rural se inició el pasado día 15, quiere decir que desde el 15 de octubre este servicio se viene prestando. No tiene, digamos, fecha de finalización, en principio es 31 de diciembre, pero, bueno, hay posibilidad de ampliarlos y a esa fecha, bueno, pues quedase un volumen muy significativo de lo que es el producto de la uva en los campos. Este tipo de servicios de vigilancia rural, bueno, viene a aportar a los agricultores y a todos los ciudadanos que viven en las zonas de campo, bueno, pues, vuestra radio, pues una mayor seguridad y una mayor vigilancia de lo que son las parcelas en producción y de las propias viviendas. Quiero recalcar que esto es un complemento más al servicio que diariamente desarrolla la policía local. Viene a reforzar el ya existente, ¿no? Y contará con los sistemas de comunicación y de localización, bueno, de los más modernos que existen en los cuerpos de la policía local. Vamos a utilizar lo que es transmisiones digitales y los coches van con localizador GPS. Para que el servicio de vigilancia rural y de la policía local sea todo lo efectivo que deseamos, bueno, pues, vuelvo a existir. Es necesario el apoyo y la colaboración y la comprensión de todos los ciudadanos y ciudadanas. No debemos de olvidar, bueno, pues, que en el desarrollo de su labor de vigilancia y seguridad siempre surgirá alguna molestia, como por ejemplo, bueno, pues, que estemos circulando por un camino rural y en algún momento, bueno, pues, la policía nos pare, nos diga que nos identifiquemos y, bueno, yo creo que eso, en principio, si todos vamos correctamente, entonces no tienen por qué suponer ningún problema. El único problema, pues, será el parar el vehículo y, bueno, documentarse. Yo sí que quiero hacer un llamamiento, es que seamos comprensibles, bueno, que esto se realiza, pues, para una mayor seguridad.